Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo De aquel mis sufrimientos Y yo te pido me perdones Con mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Contar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Muchas gracias Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Y yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Que el amor bonito Que el amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Muchas gracias